¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Muy bienvenidos entonces a la cápsula número 11. Ok, vamos a empezar un poquito entonces con calentamiento, separamos al ancho los hombros, relajamos como abrimos las articulaciones y aplicamos un buen rebote. Todo el cuerpo está rebotando, no vamos a decir temblando, ni terremoteando tampoco. Conscientemente soltamos las articulaciones de las rodillas, tobillos, rodillas, caderas, las tres articulaciones de las piernas, las tres de los brazos, hombros, codos y muñecas y como siempre le damos más énfasis a los hombros. Vamos. El rebote. Desarmarse. Envuelta. Poner atención adentro. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Eso es algo que se cultiva en todas las clases y en la gran mayoría de los movimientos. Movimiento un poquito libre, podemos usar la creatividad pero sin perder la relajación, la apertura de las articulaciones y el rebote. un lado, otro, otro, y vamos a seguir con el rebote pero girando, dejando que los brazos vayan alrededor de la cintura, con un suave bolpeteo en las costillas inferiores, atrás y adelante. Recuerda que cada uno en su medida, en lo que sea confortable para cada quien. Este ejercicio se puede hacer cinco minutos, depende de tu tiempo y tu capacidad. Y vamos bajando. Bajando. Nos aquietamos completamente, el cuerpo tranquilo. observamos, seguimos observando hacia adentro cómo se siente el cuerpo, qué pasa con él. Y respiramos profundo, inhalo, exhalo, reboto todo el aire. Inhalo, no solamente me lleno de oxígeno también. Imagino que ese oxígeno, ese aire está lleno de luz y una luz sanadora. Inhalo y todo el cuerpo se llena de luz y energía sanadora, amorosa, alegre. Inhalo y todo el cuerpo. Inhalo y todo el cuerpo. Quedamos y le damos ahora una sonrisa a ese cuerpo que brilla intensamente por dentro. Le sonríe. aunque no tengas ganas igual le sonríes el cerebro entiende piensa que hay algo muy bueno que está pasando y reacciona en relación a lo que estás pensando a lo que estás haciendo muy bien y ahora vamos a ir con un palmoteo donde vamos a llevar la mano un poquito cerrada idealmente con una ligera agüecamiento como si fuera como una cucharita una cuchara más grande y vamos a ir golpeando brazos y piernas por empezando desde el centro activamos acá ¿te acuerdan? ya de acá, activo sistema inmunológico respiramos y relajamos desbloqueamos esa área luego nos vamos por el interior de los brazos luego desde las puntas de los dedos por el dos subamos hacia arriba al hombro nuevamente al timo y cambiamos de mano vamos a la otra lado me solvido a mi sistema inmunológico al timo por acá circulan los tres meridianos chin que se activan y por el dos son los tres meridianos ya de los brazos que también se activan relajamos relajamos ahora vamos a trabajar los seis meridianos de las piernas tres chin y tres ya las manos también podemos imaginar que las manos están llenas de energía luminosa energía de este tipo sanadora la mejor de todas ¿no? la que tu cuerpo necesita las que tus meridianas necesitas entonces vamos golpeteando desde las nalgas hacia atrás por detrás de las piernas en peine por el interior subiendo por el interior de las piernas en vientre y regresamos al trigo inhalamos y relajamos percibimos ese cuerpo lleno de luz hemos ayudado a que los meridianos se abran y también los músculos han recibido un estímulo y se puede sentir tal vez una respuesta un cierto calorcito o cierta cosa eléctrica varía de persona a persona y el estado que está vamos a otro activamos el timor dos tres meridianos chill y dos ya le sonreímos al timor piernas manos cargadas de chis de energía sanadora y por detrás el peine por detrás de las piernas sentimos el cuerpo ponemos toda la atención al interior recuerda mantener también las articulaciones abiertas los vemos luminosos llenos de una luz tranquila pacífica y sin embargo llena de vitalidad le sonreímos al cuerpo luminoso sano y fuerte intencionamos que así sea la energía sigue tu pensamiento y ahora vamos a ver entonces el movimiento número 10 se llama manos como lo ves como les decía vamos a trabajar una forma más sencilla porque hay varias maneras de hacerlo te lo voy a mostrar primero las palmas al frente tuyo aquí la cintura gira la cintura gira y así ¿qué beneficios nos traes este ejercicio? se ayuda al sistema nervioso la ayuda a equilibrarlo a quietarlo a armonizarlo ayuda a la coordinación y también al sistema digestivo el estómago va a su páncreas y nuestro hígado y vesícula está allá entonces vamos a el desglose para que se pueda entender mejor acá 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 es la cintura la que lleva los brazos tú mueves tu cintura y al llegar hacia el costado no hacia donde puedas lo mejor sería como viene al costado pero eso es de acuerdo a tus posibilidades ¿no? ahí vamos a realizar el cambio la mano que está abajo sube y la otra desciende y ahí se quedan y empezamos a girar la cintura hasta el otro lado para que sea más cómodo y cambio giramos al otro lado y cambio giramos al otro lado cambio el cambio lo vamos a realizar el cambio más en los costados vamos a ver la respiración se va a adaptar a tus posibilidades cuando giro hacia un lado voy inhalando cuando giro hacia el otro lado voy exhalando la mano está arriba entonces inhalo exhalo la mirada va a la mano que está arriba inhalo exhalo 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 todo esto por lo menos una simple exhalo entonces estamos con los pies forma adecuada postura básica cuerpo relajado hombros bajos tus palmas mirando hacia tu pecho entonces empezamos girando a un costado cambio giramos al otro la cintura lleva el movimiento los brazos y cambio giramos la cintura lleva los brazos y en el costado cambio como siempre el movimiento es lento relajado estamos incorporando la respiración inhalo largo exhalo largo y ven inhalo y voy mirando la palma y hasta arriba exhalo más y arce juntamos los pies siente todas esas sensaciones se consciente porque no estamos acostumbrados a hacerlo no quiero insultarlo perdón no estamos acostumbrados a llevar la atención hacia adentro entonces hay que como obligarse un poquito a adiestrarse para desarrollar esa capacidad entonces llevamos la atención hacia adentro para perseguir y desarrollar esa capacidad de percepción que tenemos de manera que podamos conectarnos conscientemente a nuestro organismo no solamente al cuerpo físico hay algo sutil que sostiene el cuerpo que los chinos le han llamado chi los hindúes gente de la India prana tiene otros nombres también deja esa energía sutil llena de vida e inteligencia de vitalidad que sostiene el cuerpo si nos falta esa energía que se bloquea el cuerpo sufre las consecuencias no es bueno bien entonces nos despedimos muchas gracias por vuestra atención y que haya paz y prosperidad en nuestras vidas en nuestro entorno nuestras amistades familia y en todo el planeta paz y prosperidad para todos los seres humanos en abundancia hasta la próxima gracias